La Semana de la Flor surge de la iniciativa de un artista plástico que es Gerardo Torres y a 50 años de un evento que se organizó en Pabellón Argentina que fue Córdoba Flor. Entonces esa propuesta la subsecretaria de Cultura de la Universidad convoca a un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo está conformado por nosotras dos y además por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Facultad de Arte. Bueno, la Semana de la Flor va a ser del 4 al 10 de noviembre. Del 7 al 10 va a estar abierto al público en general. Durante los primeros días de esa semana se van a realizar concursos. Es por ello que invitamos a público en general que estén relacionados a la temática de diseño de jardines, sobre todo sustentables, a que profesionales también relacionados a la temática, a que participen en estos concursos. Los concursos son de diseño de paisajes, arreglos florales y esculturas en leño. Cada concurso tiene un primer premio, tiene menciones, tiene por participar, pero más que nada lo que nosotros queremos promover desde la universidad es el uso sustentable de los espacios verdes, que la gente se apropie de los espacios verdes de Ciudad Universitaria, que los profesionales, ya sean técnicos, sean idóneos, sean paisajistas, se acerquen a Ciudad Universitaria, que la ciudadanía esos días concurra, porque aparte de la exposición de los jardines estos que van a estar no solo diseñados sino ejecutados, los arreglos florales que van a estar expuestos en el pabellón de los reformistas, va a haber una feria, exposiciones de plantas. Lo que queremos hacer es que, como dicen, esto es robado, ¿no? El verde es vida. Entonces queremos que Ciudad Universitaria en esos días se llene de flor y esté lo más verde y florida posible. Los trabajos van a ser realizados en el pabellón de los reformistas y en la casa de los estudiantes. Ese todo, ese predio va a estar disponible para armar esos estandos. Bien, aquellos interesados en inscribirse, ¿dónde tienen que ingresar? ¿A dónde tienen que llamar para ya comenzar a trabajar en estos concursos? Sí, está en la página de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, también en la página de la Universidad en Semana de la Flor. También quiero convocarlos a que participen, va a haber una serie de capacitaciones, de charlas, de conferencias relacionadas al tema, muy interesantes para el público en general. En la página tanto de la Universidad como la de la Facultad de Agronomía van a encontrar el programa a desarrollarse. Esperamos a todos y que sea una hermosa semana.